Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y hoy os traigo un vídeo de información, porque cuando tú haces el reinicio semanal te sale esta pantallita, y en esta pantallita hay información muy importante, noticias y armas con visión profunda diaria, consigue armas con visión profunda de la temporada todos los días, desde ahora y hasta el lanzamiento de destino y dos, la forma final, la primera vez que complete una de las actividades de temporada, cada día recibirá un arma con resonancia de visión profunda, cuyo patrón no tengas, consigue un arma de cada temporada al día, de cada temporada al día, un arma de cada temporada al día en las actividades correspondientes, o sea que puedes conseguir una, dos, tres y cuatro armas con borde rojo que no tengas de forma diaria, un borde rojo de cada temporada. Tenemos campos de batalla, bueno de la temporada número 20, campos de batalla de resistencia y misión excepcional Avalon. En la temporada número 21, recuperación e inmersión, en la 22, espira de sabazón y altar de invocación, y en la 23, guarida de Riven, la espiral, misión excepcional, estrellas errantes. Bueno, vamos a ver qué tenemos en cada una de esas, y cuáles son las armas que disponemos. Por supuesto, para hacer todo eso, pues te tienes que venir a la CLM, vale, aquí, hacer viaje rápido, te vienes aquí a hacer viaje rápido, y aquí tienes todas las temporadas disponibles. ¿Qué te las voy a enseñar? Pues yo, ahora mismo. Una vez que aterrizamos, venga, vamos a empezar por la primera, la de la temporada número 20, campos de batalla. ¿Dónde estás? Bueno, pues los campos de batalla están aquí, vale. Yo te aconsejo que hagas siempre la primera misión, la de el poder más bajito, tiene matchmaking, 1770, la puedes hacer cualquiera, muy facilita, tarda como unos 10 minutos aproximadamente, y te llevas tu borde rojo. Lo que no puedes es seleccionar el borde rojo que te van a dar, te darán el que no tengas. Si no tienes ninguna, pues te puedes dar cualquiera de las que tienes. ¿Y cuáles son las armas que tienes aquí? Bueno, pues si te metes en la mesa de guerra, que está aquí, verás que tiene diferentes armas. ¿La reliquia de temporada? Bueno, pues si no tienes la reliquia de temporada, te aparecerá aquí para cogerla. ¿Y qué es lo que te sirve? Pues cuando haces cualquier actividad, te va a dar, pues mira, engramas de esta temporada, los engramas valientes, en este caso, engramas de la resistencia. ¿Qué armas tienes aquí? Bueno, pues si te vas aquí, aquí puedes ver todas las armas que tienes disponibles en esta temporada, o sea, de la temporada número 20. Y yo, la que más me gusta de todas, es el fusil de fusión, el verdugo real. Y siguiente, el perpetualis. Hay combinaciones muy chulas para estas dos armas. Vemos ahora lo que tenemos de la temporada número 21, que es recuperación e inmersión. ¿Y eso dónde estás? Bueno, pues si te das la vuelta, te metes por aquí, a mano derecha, y por supuesto, te voy a dejar aquí el botón para que te suscribas, le des like, actives la campanita, lo compartas, para que no te pierdas nada de esta información, porque te aseguro que muchos guardianes esto no lo sabían, al igual que yo. Y por eso te lo explico, que por cierto, aquí también te dejo la página de Twitch, para que, bueno, pues interactúes conmigo, pase un buen rato en ese directo donde estamos también ayudando a guardianes. Y por supuesto, tiene aquí el botón de miembros del canal para activarlo y tener ventajas adicionales. Aquí, cuando estamos en la estación de la sonar, pues es exactamente lo mismo, la reliquia de temporada. Si no la tienes, pues cógela para conseguir esos engramas. Yo, el máximo, ya lo ves cuál es, 99. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí, en esta mesa? Bueno, pues aquí tendrías que hacer recuperación o inmersión. ¿Qué serían las misiones que tienes? Aquí, esa está, aquí, sí, aquí. Recuperación o inmersión. Pues yo te aconsejo que haga recuperación. Oye, otros diez minutitos, muy rápida. Bueno, esta tarda un poco más, porque es lo de... Métete por el agua. Ponle veinte minutillos, un poquito más que la otra. Pero te da un arma gratis. Oye, ¿qué quieres? ¿Y qué armas te dan? Bueno, pues aquí tienes más armas. Aquí tienes todas estas. Aquí tienes tres, seis, doce armas con patrones. Bueno, pero yo, a mí, la que más me gusta de todas, sin dudarlo, es. O el... Bueno, no. El cañón de manos. Raciones extras. Aunque ahora tiene, oye, un cañón de manos que también es muy bueno, que está en la temporada, detenido en la luz. Pero si quieres coger y conseguir estas armas, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Métete aquí y haces esa misión. Que te digo, son veinte minutillos, rápido y fácil. Nos vamos a la siguiente. Bueno, la temporada número 22, la de Sabazón. Lo que tienes que hacer es subir por aquí, meterte por aquí arriba, meterte por aquí, saludar al cuervo, hola cuervo, buenas tardes, y meterte por aquí dentro. Aquí tendrías la de Sabazón. Yo no sé si veo que hay un gato ahí. Y no iríamos a la mesa de guerra, de, pues, aquí de Eric Moore, que al final es de aquí donde estaba la aventura de Eric Moore. Bueno, chulo el decorado, eh. Tendríamos la mesa de guerra aquí. Bueno, pues, interactúas con ella. Lo mismo si no tiene el artefacto de temporada. Pues lo coges, vale, que sería este de aquí, para conseguir, pues, eso en grama, vale. El máximo 99. Luego tendrías que hacer. O bien, ¿qué es lo que yo te aconsejo? Bueno, pues aquí es lo mismo, más o menos. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Altar de invocación o motor de Inbaru? Bueno, motor de Inbaru no te deja hacerlo, mentira. Tiene que ser o altares de invocación o espira de Sabazón, que está aquí, sí, aquí. La espira de Sabazón, 1760, y esta 1760. Yo creo que la espira es un poquito más rápida, ¿vale? Creo que sí. Creo que es un poquito más rápida. O sea, se lo puede hacer en 12 minutos, por ahí, por ahí, más o menos, ¿vale? Y con eso, pues, consigue un arma con borde rojo. ¿De cuál es? Bueno, pues, te enseño cuáles son y cuál es la que me gusta a mí. Aquí tienes todas las armas que puedes conseguir de esta expansión. Y a mí, bueno, el explorador me gusta bastante. El amor de Brian, pues, puedes conseguirlo con per, bastante interesante. Y el fusil de fusión, oye, hace mucho daño. Fíjate, son 95. Hace mucho daño. Pero a mí me gusta, sobre todo, el cañón de mano, que, bueno, fue muy utilizado con esta expansión. Y, sobre todo, el lanzacohetes. Yo creo que es del arma que más me gusta de todas estas. Todas las que tiene aquí, pues, yo me quedaría, si tuviese que coger alguna, con el lanzacohetes. Puedes hacer unas combinaciones bastante chulas. Nos iríamos al siguiente, la temporada número 23. ¿Y dónde está? Bueno, pues, la temporada número 23 sería aquí. ¿Dónde está Riven? Bueno, pues, vamos para allá. Y te recuerdo que para hacer esa... Bueno, pues, para coger ese borde rojo de las de Riven, tendrías que hacer o Guarida de Riven, o la espiral de Riven, o la misión excepcional Estrellas Errantes, de la que tienes una guía al completo en el canal. Te aconsejo que si no la tienes, te pases por allí y lo veas. Porque lo tienes todo explicado con todos los catalizadores y todas las mejoras del arco. Y, por cierto, ¿dónde está? Bueno, pues, si te vas al mapa, eso lo tendrías aquí. O Arida de Riven, o la espiral de Riven, o aquí, Estrellas Errantes. Yo te aconsejo, como en la otra, que te cojas la de menos poder, que tiene en Meshmaking y es muy facilita de hacer, ¿vale? Diez minutos la tienes hecha de sobra. Y entonces te vendrías aquí, a la mesa de guerra, donde está Riven. Y aquí podrías, pues, tienen más armas para hacer. Todas estas de aquí y todas estas de aquí. Que las tienes todas. Oye, pues ya sabes, no te va a dar ninguna. ¿Qué te faltan? Pues ya sabes dónde conseguirlas. De aquí las que más me gustan. A mí es el fusil de fusión. Creo que tiene una combinación muy chula, ¿vale? Y la verdad es que son bastante... Yo me quedaría con esas, de las que tienen. Aunque el arco, ojito también, que está bien, va muy bien, ¿eh? La verdad es que aquí estas armas no son malas. Las copitas también están bastante bien. El fusil de pulso está bastante bueno. Y bueno, los perdes estas están bastante bien. Pero yo me quedaría, en ese caso, con el fusil de pulso de estas de los vegetales. Y de las de arriba, el fusil de fusión sin duda. Yo creo que es la mejor de las que trae. Oye, y con eso. Pues ya tendrías para crearte todas las armas con borde rojo de esas temporadas. Te recuerdo que vas a tener cuatro armas con borde rojo por día. Con cada reinicio. O sea, que no se te olvide farmear eso. Súper importante. Porque si te faltan, joder, es que está más fácil que nunca. Ah, y una cosa que se me olvidaba. Si compras la mejora de temporada que te da, además de una diaria, te da un arma con borde rojo semanal, que lo tienes dentro de las mesas de guerra, pues ya sabes que una por semana, pues te va a dar, no una, sino dos armas. Mejoras que se consiguen entrando aquí dentro, ¿vale? Aquí consigues las mejoras de las mesas de guerra. Oye, ya solamente me queda dejarte aquí el botón para que te suscribas, darle like, activa la campanita, compártelo. Sobre todo, compártelo para que toda esta información llegue a más guardianes y puedan conseguir esas armas. ¿Qué te van a hacer falta para hacer, pues qué? Pues las misiones de temporada que tienes actualmente. Que te piden que hagan mucho daño, como por ejemplo Panteón, o como por ejemplo la otra actividad que tienes aquí en los salones, que es acometida. Oye, no sé qué estás esperando, que todavía no le has dicho a tus compañeros, a tus compañeros de clan, a tus amigos o a tus colegas que se pasen por este vídeo para saber lo que tienen que farmear y cómo tienen que hacerlo. Pues nada más guardianes, ya solo me queda darte las gracias como siempre. Oye, muchas gracias. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, guía o lo que surja y hasta luego.